Bueno, ya se ha hecho un mantenimiento en todos los puntos donde están estas cámaras y al menos se está logrando por este momento hacer capturas de videos en estos casos, a veces en puntos donde hay robos, más que nada por cogoteo. ¿Están funcionando las cámaras? Sí, se encuentran activas las cámaras. No digamos porque las encontramos algunas en mal estado, no en su 100%, pero sí en un gran porcentaje están funcionando. ¿Algún proyecto más adelante para que hay más cámaras? De repente ampliación no, lo que se está viendo es de repente hacer el cambio de estas cámaras, ya que no... ¿Estas cámaras son nuevas? Sí, si bien es cierto, son cámaras que se adquirieron en la anterior gestión, pero también hay que poner en conocimiento de la población de que estas cámaras no están bien instaladas, colocadas en los puntos. O sea, si bien es cierto, hay veces no tienen... No se parece que no se ha hecho un estudio para la colocación. Si bien es cierto, hay intersecciones en las cuales se están colocadas, pero no en los puntos estratégicos, como se puede decir. ¿Cómo, qué punto hay que cambiar? La ubicación, por decir, la que se encuentra en el óvalo, no está en un punto, digamos, hubiese sido de repente en el ingreso de lo que es a la avenida Tupacamaru, donde se podría tener una mejor vista, ¿no? Tanto para lo que es el ingreso de Tupacamaru, como para nuestro distrito de Santa María. ¿Y otros puntos? Después también tenemos la cámara que tenemos acá en lo que es la curva de San Lorenzo, en la avenida Centenario, que también está ubicado en un punto en el cual no se puede captar, igual a la de San Bartolomé, que no se pueden captar, y la de Félix Becardo. Al menos se está haciendo un estudio para poder hacer la reubicación de estas cámaras y también el cambio de algunas cámaras, porque realmente no tienen la resolución de vida en horas de la noche. No se pueden captar muchas veces, inclusive cuando ha habido accidentes, para poder captar a veces las placas de los vehículos que provocan, que fugan en un accidente, no se puede captar a pesar que se le da el zoom correspondiente. O sea, se está buscando un criterio técnico como debe ser. Así es, el criterio técnico ya lo está manejando este personal especializado para poder hacer el cambio de estas cámaras y tener de repente un mejor resultado con este sistema de videocámaras.